Bienvenido o bienvenida a Vidente Azteca, el mejor canal de oraciones para tu vida. El día de hoy te traigo una oración para comenzar el jueves. Pero antes de comenzar quiero pedirte que uses la caja de comentarios para que expreses tus peticiones. Y si el video es de tu agrado, regálanos un like. Hoy es un día para empezar a alabar a Dios y desde la mañana al levantarse, pedirle que nos ayude a caminar en su luz, en su bendición y en su verdad. Vamos a hacer esta oración para darle gracias a Dios por un buen día. Comenzamos con la oración para iniciar el día jueves. Buenos días bendito Padre Celestial. Como cada mañana antes de iniciar mi día, vengo a entregarte este nuevo día más de vida. Para que siempre seas tú que lo administres según tu santa voluntad. Gracias porque cada mañana depositas tu amor en mí, donde cada día que pasa te amo más y más. Y sin duda alguna, tu amor me alimenta y se ha convertido en una necesidad para mí. Gracias Padre Celestial por el aire que respiro y porque en cada suspiro me refleja que es señal de tu santo poder. Porque tú eres el Dios de vida, mi Creador y el que construyó un camino de prosperidad y paz para mí. Gracias Padre por perdonar mis pecados y recibirme con los brazos abiertos a pesar de mis fallas. Tu amor es tan grande hacia mí que diste a tu amado Hijo Jesús para que nuestra alma esté limpia y poder ser digno de estar a tu lado y vivir eternamente en tu reino cuando tengamos que partir de este mundo. Señor, que en este día cada paso que dé, quiera que tú estés presente, ponte delante de mí y abre las puertas de prosperidad en mi vida. Y dile al enemigo que yo soy tu Hijo y que nadie puede tocarlo. Derrama lluvias de bendiciones en mi vida y permíteme cosechar buenas acciones para que tu reino se llene de gozo y tú, mi Dios, te sientas orgulloso de tu Hijo. En esta oración del día jueves, vengo a pedirte que tengas compasión de mí y me des el consuelo que tanto busco. Que todo sufrimiento que sienta en mi interior sea consolado por ti, para que así también podamos consolar a quienes están sufriendo. Señor, Padre Todopoderoso, eres compasivo y bondadoso. Eres quien nos da aliento y fortaleza en cada uno de nuestros problemas. Eres quien convierte nuestro sufrimiento en alegría. Por eso te agradezco en todo momento. Señor, permíteme llevar el alimento a mi hogar y suplir las necesidades de mis hijos. Que este día sea de metas cumplidas y abre mis ojos para observar tu resplandor y que tu luz me dé la lucidez en todas mis decisiones. Amén. Aquí termina la oración. Haz esta súplica con agradecimiento. Sueño y regocijo, te acercarás a Dios y te permitirá darle gracias por su desprendimiento, por todos los dones y regalos que Él te da a diario y pedirle que siga guiando tus pasos por sendas de éxito y dicha. Si ya llegaste hasta acá, no olvides regalarnos un like, compartir para que este bonito mensaje llegue a más personas y escribe en la caja de comentarios. Queremos leerte y orar por ti. Buenos días, tardes o noche, sea la hora en la que nos sintonizas y que Dios te bendiga.